Es un castigo a México por dejar pasar una cifra récord de inmigrantes centroamericanos. Empezamos con aranceles el 10 de junio de 5 por ciento. Van aumentando mes a mes hasta llegar a 25 por ciento en octubre. Si México no toma medidas drásticas que demuestren resultados inmediatos que está exigiendo el gobierno de los Estados Unidos. Esto es lo que está pidiendo que haga México, que aumente su seguridad en la frontera con Guatemala, que ataque a organizaciones de tráfico humano o coyotes y que trabaje con Estados Unidos en el tema de los asilos. Estas medidas son de un presidente indignado y enfurecido por imágenes que él mismo difundió vía Twitter. Se ven a más de mil migrantes. El grupo más grande que la patrulla fronteriza jamás ha visto cruzando la frontera llegaron ayer de mañana. Y dicen las autoridades que son un total de cuatro mil quinientos migrantes que están llegando a las fronteras de los Estados Unidos diariamente. Para que tengan una idea, contrastan con 700 que estaban llegando el año pasado diariamente a las fronteras. Dicen además las autoridades que tenemos 80 mil detenidos en distintos centros del país. Son medidas desesperadas de un presidente que prometió detener la inmigración ilegal y que claramente no le ha podido cumplir a su base. José. Cristina Londoño, muchísimas gracias. Desde Washington nos vamos a México, donde el gobierno de ese país está intentando digerir este anuncio, sobre todo porque el propio Trump les había dado un plazo de un año para resolver la situación. Esto supone un cambio total en sus posiciones. Isa Osorio, ¿qué ha dicho el gobierno? José, el gobierno mexicano ya reaccionó a estas amenazas del presidente Donald Trump. La primera reacción fue de Jesús Seade, subsecretario de América del Norte, quien aseguró que estas son muy malas noticias para México y que si esto llega a cumplirse, México tendrá una respuesta fuerte. Y por supuesto, esto será desastroso para la economía mexicana. Por lo pronto, las amenazas del presidente de Estados Unidos ya tuvieron las primeras repercusiones. El peso se depreció 32 centavos en cuestión de minutos. Y también, José, en la calle hay preocupación entre los ciudadanos. Dependemos demasiado del comercio con Estados Unidos, pero también es algo que hemos tenido pendiente por mucho tiempo. También nosotros, como mexicanos, tenemos la culpa de no darnos cuenta que también ellos necesitan de nosotros. Tanto así, con pocas palabras, su mano de obra. Bueno, creo que con esas medidas baje la inmigración. José, esta sería la segunda medida interpuesta por el gobierno de Estados Unidos a México. La primera la vimos a principios de este mes, cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso un arancel de 17.5% a las exportaciones de tomate. Pero será cuestión de tiempo para ver si las amenazas del gobierno de Estados Unidos se cumplen con México, su principal socio comercial.